3. La felicidad de las personas no depende siempre de tener buena o mala salud, de estar sano o enfermo. Debemos aprender desde la infancia que nuestras acciones tienen consecuencias buenas o malas. Saber qué hacemos bien o mal influye en la forma de ver la vida y cómo nos relacionamos con los demás. El optimismo se aprende y esto significa que podemos no sólo reducir el pesimismo y la depresión, sino desarrollar el optimismo, el bienestar y la felicidad. Es importante que nos alimentemos bien, hagamos un poco de ejercicio físico y durmamos lo suficiente. Hay que aprender a ver las cosas negativas desde diferentes puntos de vista y pensar que son momentáneas. Es fundamental que las personas se establezcan redes sociales. La amistad, la familia, los grupos deportivos y los opis son relevantes. Incorpora situaciones gratificantes en tu vida cotidiana.